Hola a todos y aquí el amigo y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte Que en realidad son 99 años y 364 días Y si no me creéis, fijaos en este suscriptor que no sabía si sí suscribirse o si no Y dijo venga que sí, que lo hago Y fijaos que es lo que le pasó Muy bien, pues hoy quería hablaros de una película que se llama Almas en pena de Inisering De Martin McDonagh Y la verdad es que este director quizás os suena porque ha hecho otras películas como Escondidos en Brujas Que me parece su mejor película Y también Tres Anuncios en las Afueras que tuvo bastante éxito hace algunos años Y siempre mezcla esa especie de comedia y drama costumbrista Es bastante extraño Aunque he de decir que el título en inglés me gusta mucho más Porque es The Vansies of Inisering ¿Y qué son las Vansies? Pues ahora os lo cuento bien Así que comenzamos Vale, pues como os decía que son las Vansies Pues las Vansies son unos espíritus, unos espectros del folclore irlandés Que anuncian con sus llantos y sus gritos que alguien va a morir Entonces dices vaya, esto es bastante impactante Y al mismo tiempo también tenemos que Inisering es una isla ficticia Entonces aquí nos narra la historia de dos amigos En los cuales uno se ha cansado del otro Y entonces ya no quiere ser su amigo Y entonces el otro no lo sabe Va a buscarle como siempre para tomar sus pintas En el único pub que hay en esa isla Que por otra parte es muy aburrida Y no hay muchas cosas para hacer Y entonces le dice no, ya no quiero ir contigo Ya no somos amigos A ver, si te echo algo Dime lo que te echo No me has hecho nada Y entonces el otro se queda como pillado Y dices está de coña Y no, no, ves que el hombre va en serio Y como poco a poco esto se va a ir torciendo cada vez más Y es que es una película que aún no sé si es una comedia o un drama Porque puede ser una comedia que te hace reflexionar O puede ser un drama que en algunos momentos te hace sonreír Porque como siempre pasa con este director Que además siempre escribe sus guiones Es muy afilado Tiene muy mala leche Dice las cosas a la cara Habla de manera muy directa de temas frontales Y eso funciona muy bien Y claro, eso funciona muy bien Porque además recupera a los dos actores de Escondidos en Brujas Que son Brendan Gleeson y Colin Farrell Como está Colin Farrell O sea, Brendan Gleeson ya sabemos que es un gran actor Pero Colin Farrell yo creo que no tiene el reconocimiento que se merece Y es uno de los grandes talentos de su generación Que quizás si no fuese por sus problemas de las adicciones Pues este hombre es posible que tuviese algún Oscar por el camino Con lo cual me alega muchísimo que se esté recuperando poco a poco Que esté haciendo muchísimas películas últimamente Y retomado su carrera La verdad es que ha estado en rehabilitación Y él no era consciente de la cantidad de cosas que consumía Hasta que ya en la clínica le dijeron Escribe por favor todo lo que fumas Todo lo que bebes Y todo lo que ingieres de otras vías Y entonces él dice que Escribió todo eso tirando por lo bajo Y aún así le pareció una auténtica salvajada Es decir que en algunos momentos le pareció que era un milagro Que siguiese vivo Y entonces tenemos a estos dos amigos que son completamente opuestos Porque mientras Brendan Gleeson Tiene como unas aspiraciones elevadas Quiere componer Toca el violín Tiene su cultura más o menos Pues Colin Farrell no Colin Farrell es lo que podríamos llamar un poco borderline Está ahí justito Tiene pocas luces Y tiene un perfil intelectual muy bajo Entonces él claro Él vive en su rutina En su isla No tiene sueños Él solo quiere pues vivir con su hermana En su pequeña casa En su granja Con sus animales Y ver pasar la vida Mientras todo apintas Nada más Y entonces el otro Que es algo más mayor Pues ya está viendo Que quizás no le quedan muchos años de vida Y quiere hacer algo que perdure Entonces tiene como esas aspiraciones artísticas De crear una gran composición Como puede ser Mozart O Beethoven Y ser recordado en el futuro Y claro Este enfrentamiento Que al principio Pues dices Bueno Se le pasará o no se le pasará No, no La verdad es que lo dice muy en serio Y poco a poco vais a ver Como se va complicando la cosa No os quiero desvelar nada Porque creo que Cuanto menos sepáis de la película Mejor Creo que este es el punto inicial Y la información que tenéis que tener Y luego el que disfrutéis Disfrutéis de una ambientación súper pulcra No sabemos exactamente en qué época estamos Pero bueno Hay una guerra cerca Se han inventado el nombre de esta isla No existe esta isla Y luego es como muy costumbrista Y me gusta porque recoge muy bien El aroma irlandés Tú lo notas y dices Sí, me siento como que estoy allí La forma de hablar de los personajes Sus costumbres El vestuario El modo de vida Es bastante cercano Y aunque no hayas estado allí La verdad es que te lo crees Y lo ves todo Y lo sientes muy auténtico Luego la fotografía es muy pulcra Tiene unos colores muy poco saturados Pero de repente con golpes de color Por ejemplo Hay imágenes en las que parece que está todo en blanco y negro Y de repente hay un golpe de color Porque la puerta de entrada a la casa es verde Y tiene un verde muy vivo Y es algo que ha sido bastante curioso El guión tiene muchísimas idas y venidas Muchos personajes secundarios Y todos molan bastante Y hasta tiene su parte espectral Porque estas Vansys Estos espíritus femeninos Que anuncian la muerte También aparecen por ahí Entonces es muy curioso Porque claro Utilizando una cosa tan folclórica El director consigue de manera muy hábil Que esto sea cercano Y creíble Y muy palpable Entonces no es la típica película de fantasmas Donde ves un fantasma Y es como Oh no Aquí se puede manifestar De varias formas Y que queda todo el rato En el alambre De si lo que está viendo Es real o no Y si ese personaje Pues es un personaje auténtico O es realmente Un espectro Que vaga por ahí La verdad es que La forma de vestir y todo eso No lo ocultan mucho ¿Vale? Quieren que desde el principio Tú lo sepas Porque la película no juega a eso Juega a las relaciones Interpersonales Sobre todo estos dos hombres Pero también de Colin Farrell Con su hermana Están todos absolutamente brillantes Y es una película Muy diferente Creo que es lo más distinto Que te vas a encontrar este año Así que la verdad es que Me ha parecido un soplo de refresco A mí Tres Anuncios a las afueras No me gustó demasiado Aunque tenía sus cosas Sus momentos Y un guión bastante de hierro Como siempre este director Pero esta Me ha entretenido más Porque todo el rato digo ¿Cómo alguien tiene narices De hacer una película Con un argumento tan simple Y tan diferente? Es decir No, ya no somos amigos Porque ya me he aburrido de ti Me cansas Porque al final el mundo Se puede vivir en dos Clases de personas Que son los que tienen Aspiraciones artísticas Y los que no Y estos normalmente Están enfrentados Entonces toda esa gente Que dice No, lo único que quiero es Cobrar a final de mes Para poder salir de fiesta Los fines de semana Y hay otros que dicen No, espera Que estamos buscando algo más Aportar algo más A la vida A la sociedad Y a la cultura Y entonces son esos Dos puntos de vista Que aquí chocan En esa isla Con lo cual es una película Que os recomiendo Aunque no es para todo el mundo Y es bastante lenta Pero con unos diálogos Y unas frases punzantes Que la verdad que hacen Que merezca la pena Así que no sé Si habéis visto esta película O si no Pero si la habéis visto Y me queréis dejar Cuál en el comentario Lo podéis hacer en la caja De debajo Que os leeré a todos gustosamente Y os responderé En cuanto tenga tiempo Así que hasta aquí Mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto chicos ¡Gracias!